Bienvenidos al show digital ¿Para cómo era? Bienvenidos al asombroso circo digital Me encuentro ahora mismo con el conejo Homosexual de las montañas Y la payasa chistosa la cual Homosexual de las montañas Caballo Estoy llegando a mi límite Omni, de algo chistoso Algo chistoso Bueno La verdad es que te cagó Dice que yo lo basté Oh my God